El Perú no es un mendigo sentado en un banco de oro Hace 36 años culminé mis estudios en el Colegio Italiano Antonio Raimondi y les puedo afirmar que el Perú no es un mendigo sentado en un banco de oro. Esa frase no fue expresada por Raimondi y además porque la minería es el principal motor de nuestra economía. La actividad minera representa más del 12% del PDI nacional y cerca del 60% de nuestras exportaciones. Somos el segundo productor en el mundo de cobre y plata y además destacamos en oro, zinc, plomo y estaño. La minería contribuye con la descentralización del país porque llega a zonas remotas altoandinas donde normalmente no llegan otras actividades económicas. Nuestra riqueza en minería está expresada desde el año 1824 en nuestro escudo nacional como una cornucopia. El libro publicado por Antonio Raimondi en el año 1878 Mineral del Perú ha sido y sigue siendo una fuente de consulta para todos los emprendedores mineros. Y en ese libro hace más de 100 años ya se mencionaba los yacimientos de Antamina, Toromocho, Las Bambas y Julcán. De cara al siglo XXI la minería seguirá siendo el motor de nuestro país. Sin embargo, asume al mismo tiempo una agenda de desarrollo solidario con el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Y como peruanos debemos desterrar la frase del mendigo sentado en un banco de oro y trabajar todos juntos como una sola fuerza por el desarrollo del país. Gracias por ver el video.